Buenos días a todos, consejero, bienvenido nuevamente a nuestro municipio, que vamos a padrinar, al concejal, a Jordi, un año más, al resto de los compañeros aquí presentes, medios de comunicación, pues bueno, qué decirles, que volvemos a abrir, pero sin medida, el año pasado estábamos aquí, bueno, pues un éxito que fue la Chal en Anfi, aquí en el municipio de Mogam, donde vamos, cubrimos todas las expectativas a nivel mundial y de ese éxito que este año lo volvamos a repetir. Como podrán comprobar, pues a Mogam siempre la acompaña, pues este clima maravilloso, estas aguas maravillosas que hacen que esta prueba internacional sea de éxito. Agradecer, como no puede ser de otra manera, y siempre hay que hacerlo, al consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, que ha hecho una apuesta decidida por todas las pruebas que aquí abarcamos en el municipio de Mogam y el resto de Gran Canaria, que me coste. Y bueno, y a la organización felicitarla, a todos ellos involucrados, porque creo que cada año superamos el nivel, como tiene que ser. Y bueno, aparte del deporte, la promoción turística que supone esto a nivel internacional, que no tiene precio, el precio lo ponemos aquí cuando vienen y disfrutan de nuestras costas, de nuestras aguas, de nuestras carreteras, es decir, de toda la idiosincrasia que tenemos en Gran Canaria, especialmente en el municipio de Mogam. Esa es la mejor promoción. Y aquí estamos para recibirlos nuevamente con mucho cariño, que se sientan bien recibidos y con una gran hospitalidad, la que nos caracteriza a todos nosotros. Y por mi parte, nada más. Así que año a año vamos superando el éxito y por lo menos por parte del ayuntamiento de Mogam y entiendo que también del cabildo de Gran Canaria seguiremos apostando para sumar muchas más elecciones. Así que por mi parte, muchas gracias. Le voy a dar la palabra ahora al consejero, a Francisco Castellano, que como he dicho antes, lo vamos a apadrinar. Alcaldesa, concejal de deporte, directora de marketing de ANFI y organizador Jordi de la esta Challenger, medio de comunicación, señoras y señores, muy buenos días a todos. Mis primeras palabras van en aceptar el apadrinamiento, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Yo me quedo aquí. Y me quedo porque es uno de los rincones de Gran Canaria más bonitos. Es uno de los rincones más bonitos que durante los 12 meses del año facilita la práctica del deporte, tanto en recintos cerrados como en espacios abiertos. Y como estamos presentando hoy en esta rueda de presa, está Challenger. Está Challenger que se divide en dos pruebas para hacerla hoy día, o sea, el próximo sábado día 2 y al final de mes el día 23. Pero vamos a centrarnos en la que vamos a poder disfrutar este sábado día 2 de abril. La verdad que todo un éxito desde la organización Jordi, el separarlas, el dar nuevamente ese impulso y un reconocimiento a ese premio que ha sido otorgado por segunda vez después de las seis ediciones que llevan celebradas, para reforzar que no se equivocan. No se equivocan los que nos venden de fuera y no nos equivocamos los que trabajamos los 12 meses del año y hacemos posible esta realidad. Primero que nada desde el propio ayuntamiento y luego desde el Cabildo, patrocinadores, ANFI, todos, todos y cada uno de nosotros, como siempre digo, somos un equipo, alcaldesas, todos estamos para sumar. Y Gran Canaria en su totalidad, pero Mogán en particular pone ese gimnasio, el aire libre pone el espacio para que estas aguas y todo lo que la rodea, pues sea, como digo a veces, esa Gran Canaria, Isla Europea del Deporte y en esta ocasión Gran Canaria, esa isla mundial, porque así estamos siendo vistos desde más de 22 países y con casi 600 inscritos. Por lo tanto, felicitar a todos y cada uno los que hacen posible que esto sea una realidad. Nosotros desde las administraciones y desde la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, efectivamente vamos a seguir apoyando este tipo de pruebas, porque no solo es enriquecedora para los deportistas, sino para todo lo que la rodea. Y gracias por haberme invitado, para mí siempre es un placer estar en Mogán y por supuesto iré por el ayuntamiento a ese apadrinamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. Le paso la palabra a Luis Miguel, el concejal. Muy buenos días a todos. Pues de la misma manera agradecer la presencia a la alcaldesa, doña Naniabueno, consejero, Celia de Marketing de ANSI y al director de la Challenge, a Jordi González. Pues un año más, pues estamos a las puertas de abrir el mes de abril y ya se respira pues aire, ambiente de triatlón aquí en Mogán. Pero no de un triatlón cualquiera, el triatlón, el mejor, el mejor triatlón del mundo. Y no es que lo digamos nosotros, es que lo han dicho pues los dos premios que ya nos han avalado, que acaba de mencionar hace muy poquito el señor consejero. Y aparte de eso también pues el plantel de profesionales que toman la salida en cada una de nuestras ediciones. ¿Y por qué digo que huele a triatlón? No solamente por los dos fines de semana que vamos a vivir del challenge, sino porque además, y a lo mejor no tiene cabida en este momento, pero creo que es importante mencionarlo, después de que vivamos la distancia olímpica este día 2, este sábado día 2, el día siguiente, día 3, también se va a celebrar un acuatlón aquí, en la misma instalación de Anzi del Mar. Y va a haber una gran participación con casi más de 80 competidores bases de niños, que seguramente vendrán desde el día anterior para ver a estos campeones en la distancia olímpica. Por lo tanto, la fiesta del triatlón no va a ser el día 2, sino que va a ser en todo el fin de semana que está próximo a llegar. Esto nos coloca una vez más pues en el punto de mira del mundo del triatlón a nivel internacional. Esto coloca a nuestro municipio como un destino puntero para todos aquellos que quieran preparar su disciplina durante todo el año, porque en cualquier época del año pueden disfrutar de los 24 grados de media que disponemos al año y eso pues hace que tengamos unas altas garantías de buen tiempo y con ello muchísima seguridad en la carretera que para estos deportistas es muy importante. Agradecer también en esta ocasión que no ha podido estar presente porque hemos dado el agradecimiento al Instituto Insular de Deporte, como no podría ser de otra manera, pero también al Patronato de Turismo y a su consejero Carlos Álamo, que también hace una gran apuesta por esta disciplina deportiva y en concreto con el ANFI y Chalemón en Gran Canaria. A ANFI por el trabajo que hace no solo Celia, sino todo el equipo del grupo ANFI. Y a Jordi porque la verdad que es un placer trabajar con él y su equipo de la mano y cada vez que va saliendo cualquier tipo de imprevisto, pues rápido nos ponemos mano a la obra para que todo pueda salir hacia adelante. Solo quiero, solo queda dar la bienvenida a todos los deportistas que se quieran dar cita a estos fines de semana. Nosotros lo vamos a arropar, lo vamos a cuidar de la mejor forma posible y además pues invitar a todos los amantes de este deporte a que vengan a disfrutar de mejor teatrón del mundo. Muchísimas gracias y a continuación le doy la palabra a Celia, que es la directora de Marketing Down. Gracias Luis. Buenos días señor alcaldesa, señor consejero, señor concejal de deportes, Jordi, señores y señores periodistas. En nombre del grupo ANFI nos gustaría darles la bienvenida a ANFI del mar y a una nueva edición del ANFI Challenge Mogán Gran Canaria. Es una competición, como ya se ha dicho aquí, que se consolida año tras año en el calendario deportivo mundial y tanto es que nos han atribuido ya algunos premios, el último del año pasado, del año 2021, en que fuimos elegidos el mejor destino de pruebas de triatlón del mundo, casi nada. Esto no es fruto de la casualidad, obviamente, es fruto de mucho trabajo, mucho arrimar de hombro entre instituciones públicas y privadas para que salga una prueba de este calibre de nuestro municipio, pero creo que también es fruto de las excelentes condiciones que ofrecemos aquí en Mogán y en Gran Canaria para la práctica de cualquier modalidad deportiva y también, como no podía ser de otra manera, para disfrutar y descansar en familia. En el caso del grupo ANFI, en la última década nos hemos hecho por mérito propio referentes de varios equipos ciclistas internacionales, profesionales y también de triatletas de la élite mundial que han venido aquí con sus grupos a entrenar y también por su cuenta con sus familias a disfrutar de las maravillosas condiciones que tenemos aquí y porque han descubierto que tenemos el paraíso y que ofrecemos todas las garantías de seguridad. Somos de verdad un destino de campeonato y debemos estar orgullosos de ello. El ANFI Challenge Mogán-Gran Canaria, de nuestro punto de vista, es un paso más hacia la deseada diversificación y segmentación de la oferta turística de Gran Canaria, de nuestra isla. ANFI está absolutamente volcado en conseguir este objetivo que obviamente no se va a poder conseguir por nosotros solo, contamos y creemos que es fundamental la cooperación pública y privada para que podamos ser cada vez más grandes a nivel mundial. Tengo que decir que sabemos que hay 600 triatletas apuntados a las dos carreras del 2 y del 23, es absolutamente fantástico y quería en primer lugar dar las gracias a todos los que se apuntaron a la carrera, la verdad que son unos campeones y desearles muchísimas felicidades y mucha suerte. Cualquier pregunta estoy aquí para atenderles. De nuevo, muchas gracias por venir a la rueda de prensa y paso la palabra a Jordi. Yo creo que ya está más o menos todo dicho, pero soy el peor que habla, seguramente. Pedaleo mejor que hablo. Bueno, cuando hablan de la organización y miran para mí, gracias a la organización, yo creo que se equivocan, porque somos todos. Yo creo que es imposible que esta carrera sea de adelante sin que todos seamos parte de la organización. Yo tengo por ahí a dos alumnos míos, que lo primero que les digo siempre cuando doy clases en la universidad es que un evento es una gran máquina, un engranaje que todas las piezas son importantes. Desde el director de carrera, que me toca a mí, pero que puede ser otra persona, hasta el voluntario que está dando agua en cualquier habituamiento. Todos somos importantes. Sin todos los que estamos aquí y todos los que van a estar el sábado y el día 23 en la carretera, cortando el tráfico, policía, protección civil, voluntario dando agua. Todos somos importantes. Si alguien no está en su sitio, algo sale mal. Entonces todos somos parte de la organización y es algo que quiero dejar claro, que no, el mérito es de todos. Pero yo siempre trato de irme a la historia. Yo con 20 años nadaba aquí en el sur y siempre soñaba con tener un gran triatlón aquí. Tuve la gran oportunidad de encontrar a una alcaldesa y un colegial que me escucharon. Y recuerdo que en Arquineguín aquel día, no sé ni por qué me creyeron, fueron capaces de apostar por este evento. Y a partir de ahí se ha ido sumando gente, sumando gente al proyecto. Hemos crecido, de no sé si 200 y pico participantes del primer año, con una participación buena, pero no obviamente la que tuvimos el año pasado, la que íbamos a tener este año. Hemos crecido en número y se está juntando más gente. Se están juntando más organismos. Este año por primera vez, después de muchos años, la Federación Canaria de Triatlón se ha unido al proyecto, cosa que les agradezco porque es un paso más en la calidad del evento. Y bueno, con esa calidad quería anunciar, aunque ya es público porque está en la lista de inscritos y se escribió, curiosamente, sin preguntar nada, la participación de Jonathan Broly. No sé si lo conocen, pero bueno, se hizo viral el vídeo en el que el hermano en una prueba, creo que de la Copa del Mundo, entraba agagándole y entraron los dos, sobre todo Jonathan, el que viene este año en unas condiciones un poco justas. Ya el hermano Alistair vino hace 3-4 años, no recuerdo, ganó aquí y tenemos la suerte de tener aún dos veces medallista de plata de unos Juegos Olímpicos y una vez medallista de ahora unos Juegos Olímpicos. Pero esto quiere decir que nosotros, al Challenge, cada año traemos, tenemos la suerte, porque no los traemos, ellos vienen muchas veces porque quieren por donde estamos, pueden entrenar durante todo el invierno aquí, ya que están participan. Traemos a los mejores carreras del mundo en la actualidad. Pocas carreras del mundo, hay muchas que tienen más participación en números, pero en calidad hay pocas, solo los grandes triatlones de Europa nos superan. Por eso tenemos la gran suerte de tener este clima, tenemos estas carreteras que son súper seguras, que es una de las cosas que los triatletas valoran a la hora de darnos el premio como destino, la seguridad cuando entrenan, la seguridad cuando compiten. Tenemos esa gran suerte. Y este año por primera vez también dividimos, ya lo han dicho, en dos. Le damos protagonismo, que les hacía falta, al triatleta canario, con las series canarias, que en la segunda prueba creo que era allí. Cuando entre en meta el ganador de la distancia olímpica no estaremos esperando al ganador de la media distancia, por lo cual va a ser el protagonista absoluto de ese momento, tanto el ganador como la ganadora. Yo creo que es otro paso adelante que damos por parte de todos nosotros para que esto se conecte.